Para desarrollar una estrategia que consolide un centro histórico seguro, ordenado, limpio y próspero en favor de la ciudad, Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, encabezó un recorrido por el primer cuadro de la capital de Jalisco. El alcalde Tapatío caminó por el pasaje comercial Pedro Moreno hacia Plaza de los Mariachis y sus alrededores. El municipio anunció que el andador Pedro Moreno se rehabilitará a través del Consejo de Colaboración Municipal en 2022 de la Avenida Ramón Corona a la Calza de Independencia. Además, se estudia la posibilidad para la restitución de la Capilla de la Medalla Milagrosa en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A la vez se plantea que en la Rotonda de las y los calicienses ilustres puede implementarse una aula abierta para ofrecer cursos, talleres y conferencias sobre los personajes ahí reconocidos. Pablo Lemus destacó que se permitirá trabajar a las personas con orden y limpieza en el primer cuadro de la ciudad.